Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos al segundo reto de la tercera semana de Blackrock Mountain, el reto de Druida El reto de Sacerdote... bueno, fue en corto o no lo siguiente, ¿vale? Me parece que duró unos dos minutos lo que es el combate Y terminamos el duelo, a ver, sí, el de Druida nos dura un poquito más El de Druida es contra Ren Blackhand, a Ren Puño Negro Y vamos a ver qué tal está este reto de Druida, si es divertido, si es fácil Ahora lo veremos Ahí está Ren Vale Vale Que chulo el dragón volcánico Me voy a quedar, el de Druida de la Llama, 1-2-5 Bueno, no está mal Va, y me quedo el dragón, así lo pruebo, es una carta que todavía no he probado, lo podemos probar El defensor va, el defensor lo tiro Y lo otro me lo quedo Muy bien Pues empezamos nosotros, como viene siendo habitual aquí, en montaña rocanegra siempre empezamos En lo mismo aventura, él siempre tiene la moneda Pego de 1, turno Es casi mejor siempre jugar los 2-5 que los 5-2, porque los 2-5 se mueren demasiado fácil Digo, los 5-2 se mueren demasiado fácil contra cualquier cosa Por ejemplo, contra dos dragones los podría sacrificar para matárnoslo Así que prefiero jugar un 2-5 Pero siempre será mejor jugar un 2-5 con 5-2, eh Vale A ver si probamos un swipe Jugar un poco de estilo Ok Voy a jugar una trepadora ¿Qué tiene aquí? Voy a dar turno Vamos a jugar un drago crepuscular Muy bien Y vamos a tener turno Sí Un rugido salvaje Vale Bueno, podríamos jugar uno de estos No, ¿no? No, que va Ni de coña Voy a matar dragoncitos Otro dragoncito Esto va a costar solo 4 cristales De hecho, creo que es buen negocio Matarle a este y que nos cueste 3 y lo podemos jugar también, ¿no? Y damos turno Y damos turno Se va a jugar un desenfreno aquí Y otra vez el abrir las puertas Muy bien, tenemos turno Estos que cuestan 9 Podemos hacer que cuesten 6, 9, 8, 7, 6 Sí Con el cuarto Y turno 7 Ya va a haber hecho alguien imponente Esto va a ser liquidador Vale Esto también se muere Va a poner dos orquitos Muy bien Pues ¿Qué jugamos ahora? Podemos jugar La rajacieno Ojalá Podríamos limpiar este con el rugido Pero no se sale a cuenta Solo jugar El maderero Así Tal cual O simplemente jugamos Un 2, 5 Y el 2, 3 Este O el 2, 3 Y una trepadora Podríamos haber jugado El argus Con los tokens Ahora que lo pienso Habría sido un poco mejor Vale Voy a jugar este Como 2, 5 Voy a jugar Una trepadora Voy a dar el poder Y pego Doy tu Otro drago más Qué pesado 4, 8 Voy a abrir las puertas Como viene siendo habitual Un huevo de dragón Muy bien Y nos pega Uy El cazador de fieras Ahora duele un poco Este, ¿no? Pum Y así podemos jugar El maderero También Hacemos así Nos cuesta 5 Venga Turno Esto está mejorando Por hablar Tengo una negra Una 3, 5 Va a sumonar Un 3, 1 El swipe Iría bien Vale Turno Con nosotros Qué lástima El rugido salvaje Con unos cuantos Esbirros más Sería demoledor Pero no tendremos Esa opción Hasta más tarde Ok Así que Bueno Vamos a pegar aquí Vamos a pegar aquí Jugaré El eco de mojo Junto al Argus Esto va a ser Un poco mejor Y esto le va a pegar Daño Hoy turno El próximo turno De un rugido salvaje Le puede hacer mucho daño Mucho, mucho Ith Un 8, 4 El heroico Un 8, 8 El heroico Es mucho más terrible Vale, no se va a morir ¿No? Ahora sí Lo va a liquidar Al menos este reto Es un poco más Desafiante Que el otro Que era un poco de risa Vale Con esta voy a pegar aquí Al tren le voy a pegar Todo lo demás Y damos turno otra vez Ok Venga, nosotros Un triturador este Que todavía no perece tanto Cinco fuegos fatuos Es lo suyo, ¿no? Lástima que tiene esto Que hace un punto daño todo Y es un poco De cague Si lo tienen otra vez Pero es que si no Le ganamos la partida Vamos a arriesgar Vamos a poner Cinco fuegos fatuos Damos turno Que no lo tenga Por favor Y que no lo robe Ahora tampoco No, no lo tiene No lo tiene Y esto va a ser GG, ¿no? Porque son 15 Y 4, 19 Y tanto Que va a ser GG Cogido salvaje Y ganamos Esta baraja Al más puro estilo Druida agro Y nos sobran Tres puntos de daño Así que bueno Se nos termina También el reto De druida Fue bonito Mientras duró Tenemos ya 6 retos De clase Completados Solo nos quedan Los de la cuarta Semana Y los de la quinta Serán 3 retos Más de clase Y esto ha sido todo Espero os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Adiós a todos Adiós